hola chicos hola chicos bienvenidos a los no se quienes viven en mexicanos pero hubo un apagón ahorita asi rapido un minuto no te preocupes creo que estaba lloviendo ok chicos antes de que nos vayamos solo dos cositas, esto lo van a aprender mas adelante pero hay una cosa que se llama preposiciones preposiciones alguien me dijo que Roger estaba nadando on the pool si vos estas en el agua vos supondrias que la posicion es on no, imaginate que estas viendo todo desde arriba it's in the pool porque esto es afuera and esto es in in the pool que tal si vos estas diciendo estas hablando de un jardin no un jardin, perdon estas en el backyard jardín yard no jardín in spanish patio patio tu patio tu patio tu patio es ser right si quieres decir que alguien esta en el patio en el patio in the backyard en el patio 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 people sell on the street okay it's that's on the street but the cars drive in the street right but another repositions are gonna learn that they're a good question all right guys where is the exercise all right now we might not have oh yeah let's work together guys 4.11 all right all right let's go all right let's go lily that's right yes my name my name is clarice i am wearing i am wearing a bridge suit today no only check instruction look at the pictures and input the correct answer in blank follow the example my name is claire i wearing a green suit today i wearing high heels too or i wearing high heels too very nice okay my name is claire i wearing a green suit today i am wearing high heels it's raining but i i am not wearing a green suit it's i wearing i wearing i wearing i am wearing high heels i am wearing high heels ah sí ya lo tiene ya lo tiene ah es cierto ya lo tiene ah pues yo creo que solo eso es i am wearing high heels sí está diciendo que está usando tacones altos tacones altos i am wearing high heels i am wearing high heels no no se lo ponga ya ya tiene el los padres no me había dado cuenta ay t-shirt t-shirt no soy una camisa t-shirt 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 no vaya a ver el chambre del chat oye tiene prohibido ¿cuál chambre del chat? en su ausencia escribí unas incoherencias ahí ah it's raining no no se puede ver no se puede ver it's raining it's raining hey t-shirt y aquí aquí ay excuse me es que es así como que vamos a ir poniendo como la respuesta como el deber to be ¿qué dice el ejercicio? ¿qué dice el de la? ¿qué dice la instrucción eso? ok ahorita pues si es que eso es lo que que miremos la la foto ingresa la respuesta correcta en los espacios ahí te dice follow the example seguir ejemplo alright very good la primera sería i am wearing solo pones i'm wearing ok solo pones aquí está no lo ve t-shirt you can see the what oh yeah 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 it's ok hold on vamos a regresar que ya son las 10 y 1 guys ok 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 do not worry bye guys dice gafas de sol alright guys alright alright welcome 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 oh aquí se quedaron trabajando hello 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 teacher alright so yeah it's it's oh you were explaining thank you thank you thank you very much alright guys so ya es hora guys alright do me a favor guys terminenlo guys terminenlo guys solitos si tienen si no les sale bien alguna guys no se preocupen el lunes no tal vez le mando la no 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 le voy a mandar la respuesta el lunes guys el lunes si no lo han terminado para el lunes guys que no creo el lunes le voy a dar las respuestas ok pero mientras guys trabajen solitos recuerden guys solo tienen que completar no forever alright you just have to you just have to complete the set ahora guys recuerden de ya va recuerden el proceso de inscripción guys porque ya casi la otra semana es el último módulo que tenemos así que quizás yo no lo voy a ver quizás sí en el otro módulo no sé guys ok depende si estoy aquí o no ok pero espero 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 estar con ustedes si no si no nos vemos el lunes ok nos vemos ok buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches bye 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 thank you thank you thank you thank you